¿Saben cómo resulté yo de cura? ¿Cómo les parece que un curita fue al colegio allá en San Félix, donde yo estudiaba y nos mostró una película de un poco de gente haciendo un convite para sacar agua de un lago y llevarla por allá en el desierto a una tribu indígena en el África? Y yo dije, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero. Le escribí a ese cura y me aceptaron. A los 15 años estaba yo en el seminario de los consolatos. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Porque quería entregar mi vida al servicio de Dios, pero ¿sabe qué? Me echaron. Y me echaron por bruto. Perdí álgebra e inglés. Habilité y volví a perder. Rehabilité y volví a perder. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Entonces, ¿qué? Vuélvase para el pueblito. Me volví para el pueblito, terminé bachillerato y después del bachillerato monté una fábrica de borrachos. ¡Coincidencia? ¡No lo creo! Y no volví ni a misa. Me olvidé de las cosas de Dios. Tú no has visto nada. Pero Dios no se olvida de uno. Y a los 30 años volvió y me hizo las señas. Volví y me decía, vea, que yo lo necesito. Entonces vine y hablé con un cura aquí en Manizal. Y le dije, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Será que yo puedo entrar al seminario? Dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, ah, yo tengo 30. Me dijo, no, mijo. ¿Qué le va a entregar a mi Dios? Los restos. Eso no, eso es para gente joven. Usted cuando termine ya va a salir viejito de allá. No, no, no. Eso piensa en otra cosa. Listo. Entonces yo me fui aburrido y le conté al padrecito del pueblo cómo le parece padre lo que me dijo fulanito, que yo ya estaba muy viejo para el seminario. Y me dijo, no, mijo. Cuando uno vaya a hablar una cosa de esas, no la hable con el caballo, hable con Simón Bolívar. Me consiguió la cita con el obispo. Qué buena onda. El obispo me dijo que sí, que me recibían por seis meses. A prueba, que si yo me amañaba o si ellos se amañaban. Y como que nos amañamos todos. Ah, en el seminario estuve siete años luchando. ¿Por qué uno es ya tan viejito para estudiar? Yo creo mis propias opciones. De uno a diez, yo sacaba siete o siete con tres cuando me esforzaba mucho. Y sin embargo, terminé de cura. Bruto y todo, pero me ordené. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Y para que vean que mi Diosito es capaz de hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Ahí me tiene de cura hace 18 años. Así que nunca es tarde para cumplir en las misiones de Dios. Que usted tiene 50 años y quiere estudiar Derecho, estudie. Que usted quiere hacer tal cosa, empezar a escribir un libro a los 60 años, empiece. La peor empresa, dicen por ahí, que es la que no se hace. Acuérdense que en el Evangelio el Señor llamó por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y el pago fue lo mismo para todos. Felicidad y vida eterna. ¿Cómo la ve? Bien pensado, Woody.